hola a todos qué tal cómo estamos bueno y estoy aquí ya con otro nuevo vídeo en mi canal y bueno esta vez os traigo compillas sueltas que he ido haciendo últimamente algunas son ya un poquito fuera de temporada digamos algunos que otros juegos por ahí o alguna cosilla que por ahí que ya salió hace un tempillo pero claro como yo no estoy subiendo vídeos últimamente pues bueno he querido incluir este vídeo con todas estas estas compras pues nada son varias compras que he ido haciendo poco a poco y poco más ahora iré mostrando y bueno por último un par de juegos son pocas cosas que he comprado así esporádicamente pues nada vamos allá en primer lugar pues nada el este si lo consigo pillar por aquí bueno el super Mario Maker quien no lo conoce que nos viene con él el amigo ese del del Mario y bueno otra cosa ni voy a abrir cajas ni nada porque si no se me extiende mucho el vídeo y no quiero alargarlo mucho la verdad pues nada lo dicho el Mario Maker que nos viene con bueno el amiibo el juego y un un libro de de arte o con bocetos con historias no y poco más Mario Maker recomendadísimo la verdad un juego bastante recomendado todavía se puede encontrar en muchas tiendas que lo he visto yo bueno de segundo pues el mando este de de precisión 4 del 20 aniversario conmemorando a la play 1 lo tenemos ahí con él el original color gris de la de la gris de la que llamamos la gris la consola gris de sony la primera que sacaron y bueno yo la verdad que lo vi me enamoré de la verdad y que ya quería tenerlo sí o sí vale vale mucho más caro que un que el mando convencional de de ps4 pero la verdad que vale la pena porque está el color la verdad que está muy bien a mí me gusta el color siempre me gusta ese color gris y de verdad que está chulo han salido ahora algunos de de camuflaje también pero bueno no 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 hay que ir a comprar ninguno de esos ya tengo el mío el negro clásico que funciona bastante bien y éste lo usaré pues pues eso cuando se me se me se me desfase el otro no lo dejamos por aquí bueno otro juego que he conseguido también este es el proyxero de la Wii U Madden of Blackwater límite de edición bueno este nos viene con el juego es exclusivo de Wii U viene con una caja metálica un artboard una fotografía y un póster doble bastante grandito está bastante bien un juego bastante gris dulce porque nos viene solamente en tres idiomas que sería en inglés francés y alemán por lo que veo aquí detrás los portugueses los españoles y los italianos pues nos hemos quedado sin sin esa traducción no es lamentable pero bueno bastante gris dulce pero bueno es un juego que yo creo que deberíamos de tener si tenemos la Wii U porque es exclusivo de Wii U y bueno pues el proyxero que os voy a contar el proyxero que es una saga bastante 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 buena os recomiendo el proyxero para Wii U bueno ahora voy a con unos amigos que no los tenía por ejemplo los dos primeros no los tenía y y bueno han salido en estas últimas remesas de que han que han sacado nintendo para para pues para para ligar un poco la escasez de amigos que habían pues han sacado más 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 remesas no como por ejemplo este es sonic que no lo tenía y no lo quería tener la verdad y en su vida no me pude hacer con él porque me fue imposible reservar porque ya se habían agotado reservas de este amigo y bueno lo tengo ya aquí el amigo de megaman también lo he conseguido pues pillar y bueno estos son los últimos que he pillado este del mario el 30 aniversario que está chulísimo complementa este mario complementa al aquel de allí es de diferente color este es el clásico con el con el con el peto ese rojo y azul y este este tiene el peto pues si lo ves ahí pues marrón y rojo no y bueno este y bueno este joshy rosa pues lo he pillado porque yo no quería pillarlo pero bueno mi novia lo vio y lo quiso lo quiso comprar y bueno pues ahí lo tenemos el amigo rosa que bueno tengo el del joshy lo tengo con su con la tradición lo tengo en en verde he visto un azul y bueno estoy por pillarlo pero no creo que lo pille el azul la verdad no me me gusta pero no estoy por pillarle bueno otra cosita el animal crossing en el happy home de sim que nos viene con una con una cartita tengo por ahí cartas también algunos sobres por ahí pero no los voy a mostrar y viene con el lector de las cartas el juego y y bueno y una carta exclusiva o una carta o dos cartas no me acuerdo a lo que venía una carta que creo que era y y nada más el animal crossing eeeh bueno por aquí el tale of styria de ps4 que bueno reservando aquí nos daban estas chapitas y bueno con la cajita por aquí la collector edition eeeh la verdad que a mi la caja sinceramente la caja la presentación de la caja no me ha gustado la verdad no me no ha terminado de convencer la presentación de la parte de fuera y eso no me convenció pero eeeh pero bueno es lo que hay nos viene con una steelbook un el juego o figuritas y un un libro de arte me parece que también viene por ahí bueno aquí lo dejamos las chapillas por aquí y bueno por último pues pues nada poco más unos juegos que he ido comprando esporádicamente tengo más juegos pero estos son los más destacados eeeh en primer lugar pues este el este disgaiga triple play collection que nos incluye el 3 el 4 y el disgaiga de 2 me costó 37,95 eeeh bueno viene con portada doble ahí lo vemos en el fondo y bueno no tenía pensado comprarlo pero como lo vi digo pues mira pues lo voy a pillar tengo ya el de de este de los triple play colección estos tengo el de si no me equivoco el de hipertensión ectunia no me acuerdo alguno más a ver no me acuerdo no me acuerdo ahora que tengo otro más o dos más y bueno pues nada este por aquí vale este lo pillé en el deli price no lo tengo pero también no me estuve indeciso en comprarlo o no comprarlo porque viene sin manual y encima es uno que no tengo de esta saga y la primera vez que lo veía pero bueno lo vi un poco caro por no llevar manual pero bueno lo compre porque es que nunca lo había visto y nunca me he tropezado con él y lo pillé por eso es este el Harvest Moon desfile de animales me salió pues si es 95 ahí lo vemos bueno como podéis ver no viene con manual sino esto del el panfletito este de salud y seguridad de nintendo típico y bueno el discito ahí poco más Harvest Moon desfile de animales que bueno de la saga Harvest Moon este tenía ganas de tenerlo porque nunca me había tropezado con él y he visto por ahí comentarios que dice que está muy bien yo la verdad que ya os digo no me había tropezado con él hasta el otro día que me lo vi en el game por 9.95 y bueno la verdad que cuando lo vi me fui de cabeza por él porque es un juego que dice que está bastante bastante bien es un plataforma y bueno no es otra cosa que este el Scaller por si no lo conocéis os lo recomiendo la verdad es un juego bastante desconocido en PC2 y bueno viene con su manual eso sí y bueno pues que es un juego bastante bastante recomendable este Scaller os lo recomiendo veis por ahí algún gameplay si no lo conocéis y bueno que es un juego bastante bastante notable os lo recomiendo y bueno por último pues ya el clásico de PS4 típico ya que os voy a comentar de él que ha vendido como churro y bueno que os voy a comentar que ya saca acá los Dutis Black Ops Black Ops 3 le pido la película para Play 4 bueno edición normal porque la edición anterior del avance Warfare que pide el año pasado pues la verdad que me decepcionó un montón el juego y este año pues no he querido pillar ninguna edición de estas raras por si acaso y me he decidido por pillar esta edición normal de Black Ops y nada la verdad que bueno yo jugué a la beta y la beta me gustó mucho y bueno pues por eso decidí comprarlo en modo zombie está bastante bien bueno es un relleno que tiene ahí pero bueno típico si es un Black Ops 3 que sin zombie pues no es Black Ops en el game nos regalaban el mapa de este de Nuketan y me ha gustado bastante también, está muy bien y poco más espero que os haya gustado este vídeo cortito de estas comprillas esporádicas y sueltas que he ido haciendo estos últimos bueno este último mes, mes y medio o dos meses como que hay como queráis cogerlo y poco más, espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nada poco a poco iré subiendo algún que otro vídeo un saludo a todos y nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos